El equipo periodístico visitó el barrio Villa Natalia, allí los habitantes del sector realizaron una importante denuncia, veamos de qué se trata. Mauricio, a propósito de esta temporada que es bastante peligrosa para el país por las enfermedades que se acercan como el virus de chikungunya y el dengue, nos encontramos en el sector de Villa Natalia y los Guaduales, en donde podemos encontrar aguas represadas, un problema complicadísimo con alcantarillados y los habitantes de ese sector están haciendo una importante denuncia, pues los olores son insoportables en el sector, ya se han presentado enfermedades, ya se han presentado casos de dengue, entonces vamos a escuchar a la comunidad del sector que nos va a contar cuál es la problemática que se está viviendo en estos momentos aquí, en este barrio. La problemática que se está presentando en los dos sectores acá es que nos construyeron un alcantarillado para, según eso, recoger las aguas negras, para evitarnos los malos olores, los zancudos y todo eso, y resulta, como primera medida, que la tubería que le metieron a ese alcantarillado es insuficiente para toda el agua que recoge, porque eso viene recogiendo desde arriba, son como unos 5 o 6 barrios que recoge toda esa agua, más los de acá, los andes, los guaduales, Villaluz, Villanatalia. Entonces, ese alcantarillado nos lo hicieron, no lleva 5 años. Se sabe que ese alcantarillado tiene una póliza de 5 años de garantía. Se nos ha dañado 3 veces, durante este tiempo y el resto del año entrante, qué vamos a hacer con esos olores, los zancudos, los olores. Ahí le toca a uno ya, por ejemplo, aquí nomás los de Villalatalia también pueden decir lo mismo, tiene uno que mantener como en la cárcel, porque usted abre un poquitico la ventana y ya le toca con las narices tapadas, porque no aguanta el olor. Este es el tubo que viene de las aguas negras de los barrios de arriba, y ahí la problemática tiene, porque tenemos la contaminación, y la contaminación de aquí para abajo en el Villalatalia y alrededor de los otros barrios. Este es el problema, como lo pueden ver, es un tubo de 24 pulgadas, y a la tubería que tiene, cuando tienen que ir las aguas negras, es de 8 pulgadas, que eso no puede ser así, debe ser de pronto arreglar bien a lo que es la tubería, porque está todo un problema sobre la parte, y aquí en la parte de arriba también bajan aguas negras, y allí sobre la vía que está cayendo de la parte de la invasión, aguas negras sobre la carretera que baja hacia Zimbania. Las denuncias de contaminación ambiental no solo son por el vertimiento de aguas negras en la quebrada, además, la existencia de un galpón en este sector, y el vertimiento de los residuos provenientes del mismo, ponen en riesgo la salud de esta comunidad. Se trata del vertimiento de las aguas residuales de los barrios de la parte alta, como son Unidos, bueno, no Barrio Los Andes, en el Barrio Los Andes hay un matadero de gallinas, la cual ha sido suspendida o sellada por parte de la CAR, según la información que he tenido, pero que resulta, ellos están trabajando en las horas de la noche, y todos los desperdicios, todos los desechos que salen de ahí, los están vertiendo al cañito, o al caño, los guaduales. Entonces, el vertimiento de esas aguas residuales de la parte alta y del matadero de gallinas están afectando enormemente este barrio de Yanatalia. ¿Por qué? Porque no hay una, ya fuera que fuera, hubiera más caudal, pero como es poco el caudal, él no alcanza a arrastrar, a barrer todos los residuos, y se van quedando acumulados y van generando un olor horrible. Más que todo porque la mayoría de habitantes son de la tercera edad, entonces estamos muy preocupados porque todos estamos enfermos y queremos que, por favor, nos solucionen lo más pronto posible. ¿Cómo es posible que bajen unas quebradas de unas montañas y llegan a los pueblos, a las ciudades, e inmediatamente las vamos a contaminar? Eso no es posible. Entonces, por favor, tengamos más conciencia. Miremos a la gente que está aguantándose, necesita agua limpia, allá en la costa, en el Casanare. Entonces, por favor, tengamos cuidado. Como ya hemos escuchado, los dos casos han sido puestos en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, los habitantes del sector aún no han tenido una respuesta y no se han generado acciones eficaces para erradicar el problema. La misma comunidad propone una desviación de estas aguas con 100 metros de canalización de la quebrada. Después de hacer este recorrido por los barrios Villanatalia, Villaluz y Los Guaduales, nos encontramos con una situación bastante delicada. Por eso, pues, hacemos, o desde acá, desde el sector, se hace un llamado a las autoridades competentes para solucionar este problema. Los lugares que visitamos pudimos darnos cuenta que están llenos de mosquitos, llenos de zancudos, y pues esto realmente puede generar en esta época de verano tan intenso enfermedades delicadas para la salud de los ciudadanos. Mañana, FTV Noticias visitará a las respectivas autoridades para conocer qué realizarán ellos frente a dicha problemática y poner una solución definitiva. Estaremos haciendo seguimiento a dicha noticia. De pronto, conozcamos cuál será el estado del tiempo para este viernes en Fusagasugá. Sanamiento también termina realizando importantes controles. Cuando regresemos de comerciales, contaremos de qué se trata.